Todos nuestros programas son aptos para toda la familia. Cristovisión presenta Al tablero con Fray Nelson Hola queridos cristovidentes, me encontré hace poco esta edición de la Biblia que contiene por ejemplo las explicaciones sobre el apocalipsis del exegeta Torres Amat. Es una interpretación antigua que enfatiza el aspecto misterioso de la palabra. Entonces uno se pregunta ¿cómo interpretar la Biblia? Hay tantos pasajes difíciles, hay algunas reglas generales que nos ayuden a comprender la palabra de Dios. ¿Cómo entender la Biblia? Tan sencilla como esa es nuestra pregunta, pero tan profunda la respuesta. Bienvenidos a Al tablero con Fray Nelson ¿Cómo interpretar la Biblia? Yo quiero empezar dándoles una anécdota que tal vez no es para sonreír, quizás es para llorar. Imagínate que hubo un señor que tenía una finca bastante grande pero muchos negocios empezaron a salirle mal y él tuvo un presentimiento que lo tienen otras personas en otras circunstancias empezó a hacer que era que le estaban haciendo brujería. Esa clase de preguntas o de inquietudes yo las he recibido varias veces la gente dice Padre ¿será que me están haciendo algo? Él sintió que le estaban haciendo algo él sintió que le estaban haciendo brujería y entonces contrató a una persona pues yo no sé cómo llamarlo yo diría que es como otro brujo cosas que la Biblia desaprueba porque la Biblia desaprueba todo tipo de brujería todo tipo de superstición y todo tipo de espiritismo pero hay tanta ignorancia a veces que la gente cae en estas cosas entonces yo sigo con mi historia y esa historia se ve mejor en el tablero porque figúrese que este hombre sentía que pues le habían hecho algo algo feo algo un entierro como lamentablemente hay personas que ciertamente utilizan esa clase de recursos satánicos o de brujería para atacar entonces pues este hombre dijo vamos a suponer que este es el terreno de la finca de él era una finca grande vamos a suponer que este era como el mapa de la finca de él entonces él dijo en alguna parte de mi finca me han hecho un entierro me han puesto tierra de cementerio han hecho algo feo y él sentía tienen que sacar eso de ahí o si no pues mi suerte económica no va a volver jamás pero como encontrar el punto donde se había hecho el famoso entierro entonces contrataron a esta especie de brujo y yo esto lo cuento repito como una anécdota pero es de las cosas más tristes que yo he oído sobre la biblia y sobre el mal uso de la biblia este señor este brujo que contrataron utilizaba la biblia oiga el verbo que yo uso aquí ese brujo usaba la biblia pero la usaba como un objeto mágico entonces el brujo este lo que hacía era enterrar biblias aquí ponía una aquí ponía otra aquí ponía otra 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 y entonces aparentemente él estaba enterrando biblias como si fueran otros otras brujerías y entonces con esos entierros de biblias se supone que él empezaba a sentir algo así como que iba iba como cercando el problema hasta que llegó a un cierto punto donde supuestamente pues estaba el entierro ese y sacaron alguna cosa lo que hubiera sido ¿por qué cuento esta historia tan extraña? primero para que nos demos cuenta que hay usos malos de la biblia hay gente que trata la biblia como si fuera un objeto mágico así como hay otras personas que tratan la biblia como si fuera un elemento decorativo contra eso hemos hablado muchas veces en estos programas y tú lo habrás oído también en otras partes tratar a la biblia como si fuera una decoración por Dios la biblia no es eso la biblia es palabra de salvación para todo el que crea y lo fundamental de la biblia está en eso el objeto mismo por decir algo el papel la tinta el cartón el cuero que se utilice no es lo más importante pero indudablemente en la medida en que ese ese sustrato material sirve para compartirnos la palabra merece nuestro respeto y no es para estarlo enterrando en fincas esto es una aberración entonces mis hermanos si hay un objeto que puede ser mal utilizado es la biblia hay personas que utilizan también mal la biblia porque a veces buscan como un elemento de suerte como una suerte San Agustín se refiere por ejemplo al caso de las personas que abren la biblia al azar a ver ubiquémonos el mismo Agustín cuando llegó su conversión abrió la biblia al azar y le salió un pasaje de la carta a los romanos que fue muy importante para él no es que esté prohibido abrir la biblia así al azar lo peligroso es buscar en eso como quien busca el horóscopo del día incluso hay otra historia que también es triste pero tiene su aspecto tragicómico que es el de la persona que tenía dos amigas cercanas bueno yo no sé si decir dos novias una de las cuales había sido madre soltera o era madre soltera y la otra pues era viuda había quedado viuda a raíz de un accidente del esposo en fin y este hombre tenía trato más o menos cariñoso con ambas pero se dio cuenta que como se dice entre la rubia y la morena tenía que decidir algo y entonces él trató la biblia como si fuera un libro de adivinación y abrió y resulta que hay una parte en la biblia en donde dice el libro tal vez levítico o el libro del deuteronomio creo que es el levítico donde se habla que si a una persona si a una mujer se le muere el esposo pero ese esposo tiene un hermano que se puede casar con ella entonces él tiene que casarse con la viuda y el versículo dice cásese con la viuda y entonces el hombre este abrió la biblia y lo primero que leyó fue cásese con la viuda y como él tenía esas dos amigas la madre soltera y la viuda entonces cásese con la viuda significa que me case con la viuda por Dios la biblia no es eso entonces la biblia no es un libro mágico la biblia no es un libro de fantasía la biblia no es el horóscopo del día la biblia no es un libro de adivinación la biblia requiere de ti y de mí requiere que nosotros tengamos esa actitud de corazón que está marcada sobre todo por la humildad la escucha la fe la obediencia el agradecimiento el amor eso es la biblia y por eso es importante que encontremos algunas claves para esta lectura y para esta interpretación de la biblia porque no podemos hacer de la biblia un libro de adivinación de un libro de horóscopo repito no es que esté prohibido abrir la biblia en cualquier parte pero hacer de eso nuestro único método de lectura o pretender que ahí va a salir como el mensaje y la respuesta para cualquier cosa nuestra es una exageración es un exabrupto eso no podemos permitirlo ¿qué criterios podemos utilizar entonces en la lectura de la biblia? pues vamos a hablar de unos criterios generales y vamos a hablar de los sentidos que tiene el texto bíblico para que nosotros encontremos como podemos aprovechar al máximo la biblia ¿cuáles son los criterios generales de interpretación de la biblia? el primer criterio es lo que ya he dicho desde la historia de la finca el primer criterio y el más importante es que la biblia es palabra de Dios parece una tontería pero hay que recordarlo si es palabra de Dios si eso es la biblia palabra de Dios quiere decir que la biblia no es horóscopo la biblia no es adivinación la biblia no es un libro de suerte y una cosa muy importante la biblia no es un libro cabalístico ¿qué es la cábala? esto es muy importante comentarlo la cábala es una especie de conocimiento mágico transmitido en algunos grupos de judíos heterodoxos es decir judíos que no han conservado plenamente su fe judía y este conocimiento esotérico escondido y como todo lo escondido pues tiene cierta fascinación porque ese es el problema con el ser humano que nos fascina lo que sea oculto lo que sea prohibido lo que no lo que nadie ha hecho eso tiene una fascinación en el corazón humano entonces la cábala la cábala ¿qué es? y el conocimiento cabalístico ¿qué es? es tratar de interpretar las letras del texto hebreo de acuerdo con los números que esas letras representan en el mismo alfabeto hebreo porque resulta que en hebreo lo mismo que en griego las letras tienen valores numéricos entonces la cábala entre sus principios tiene eso que se utilizan esos valores numéricos de las letras del alfabeto hebreo para encontrar mensajes ocultos algo así como para desencriptar información así como cuando una nación le está haciendo espionaje a otra nación y entonces logran interceptar un mensaje pero el mensaje está cifrado y hay que desencriptarlo hay gente que cree que la biblia hay que desencriptarla hay que buscar el mensaje oculto que hay ahí y esta idea de meterle números a la biblia sigue y está en la cábala la biblia no es un libro cabalístico jesús dice en el evangelio de lucas por ejemplo te alabo padre porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla eso significa que la palabra de dios es palabra de salvación para todos no es una cosa para especialistas que se transmiten un conocimiento esotérico y que solo los iniciados pueden llegar a tener tampoco es un libro que tenga que ser examinado por los gigantescos computadores de laboratorios lejanísimos y entonces hay gente que busca el código de la biblia hay un libro que se llama así el código de la biblia y mirar entre esos números si ahí están las predicciones de las torres gemelas las predicciones del terremoto de Chile las predicciones eso es fantasía esa no es la biblia la biblia no es eso la biblia es palabra de dios la biblia es palabra de salvación palabra para que nosotros nos abramos al amor salvador de dios jesús dice has ocultado padre estas cosas a los sabios y entendidos todos esos que creen que están arañando los secretos y entonces después le ponen otra propaganda lo que el vaticano no ha querido que tú sepas está todo aquí te lo vamos a revelar lo que nadie te ha dicho y la gente que nunca ha abierto la bendita biblia esos libros si los compra que crimen que crimen eso si lo compran la biblia es mucho más esto palabra de dios y hay que saberla recibir así no es esoterismo no es cábala no es adivinación no es magia es la revelación de un amor que no muere en unos instantes volvemos para continuar con los otros criterios porque es muy importante que descubramos en donde y de que manera podemos superar estos errores volvemos en un momento ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson síguenos en Facebook Blogspot MySpace y en Twitter seguimos con Al Tablero con Fray Nelson yo espero que este programa esté cambiando tu idea de lo que es un salón de clase y de lo que es un tablero esto se llama Al Tablero y fíjate que lo voy a escribir aquí con una sola palabra Al Tablero así seguido Al Tablero pero ahora le pongo el signo de los correos electrónicos arroba Al Tablero arroba Cristo Visión Cristo Visión punto O R G Al Tablero cuando éramos niños tal vez sentíamos miedo de que nos mandaran Al Tablero o tal vez le teníamos pereza Al Tablero yo espero que con cada mensaje que tú nos envías y con cada respuesta que tú vas encontrando recuperas tu cariño hacia el tablero porque que hermoso es encontrar una respuesta cuando uno ha tenido una pregunta sigan enviando por favor sus mensajes sus correos electrónicos con inquietudes con preguntas cuestionamientos al tablero arroba Cristo Visión punto O RG vamos a ver quienes nos han escrito en estos días hola fray Nelson hoy tuve la fortuna de llegar al canal a la hora que estaban al aire los felicito por el programa que el buen Jesús los bendiga gracias por su programa sobre las escrituras leer la sagrada escritura es compartir un momento sagrado de tal manera como lo es también el momento de compartir y practicar sus enseñanzas su lectura ha de acompañarse de santidad serenidad contemplación sosiego mental y sana disposición para con Dios Padre en la apropiada quietud del alma y corazón el primer criterio para leer la Biblia es recordar siempre que es palabra de Dios eso ya lo hemos dicho espero que esté bien claro es palabra de Dios que ilumina tu existencia es palabra de Dios que es salvación para todo el que crea que más hay que hacer para entender bien la palabra de Dios pues lo segundo es que hay que orar oración la oración porque es tan importante porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios y si queremos entender la Biblia necesitamos entenderla con el mismo Espíritu con el que fue escrita y es que esto es tan elemental pero es tan importante leer un texto conectando con la intención del autor por ejemplo si un autor escribe un libro de poemas de amor pues quiere decir que para leer ese libro yo tengo que comprender que es lo que quiere expresar la persona y debo tratar de ponerme en la misma situación es decir debo tratar de entender que aquí hay aquí hay amor en este libro hay amor y entonces lo que se va a contar en ese libro de poemas de amor lo que se va a decir ahí pues son las historias que tienen que ver con el corazón eso es ponerse en sintonía o si es un libro de chistes pues cuando yo abro el libro pues ya llevo una sonrisa porque sé que voy a esperar de allá en el caso de la Biblia nosotros tenemos ciertamente amor mucho amor pero ese amor no es tanto el amor romántico aunque está el libro del cantar de los cantares pero el propósito principal de la Biblia no es el amor romántico sino es el amor que está expresado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo entonces nosotros necesitamos conectar con esa intención saber que en la Biblia se nos va a hablar con la fuerza con la gracia con la luz del Espíritu oración tercer punto para tener en cuenta ya esto lo hemos mencionado pero creo que hay que repetirlo necesitamos un Espíritu humilde nunca olvides lo que le sucedió al gran San Agustín necesitamos humildad y necesitamos otra cosa muy importante que nos dice Jesús al final del sermón de la montaña en el capítulo séptimo del Evangelio según San Mateo y es que la humildad tiene que ir unida a la obediencia es decir cuanto mayor sea nuestra disposición de poner en práctica la palabra de Dios mayor va a ser el impacto la influencia la penetración de esa palabra en nosotros estas son las disposiciones generales que hay que tener recordar que es palabra de Dios tratarla como tal entonces punto número uno punto número dos orar pedir sobre todo el Espíritu Santo de Dios punto número tres un corazón humilde atento que además está dispuesto a poner en práctica lo que allí se cuenta estos son los primeros criterios para entender el mensaje de la escritura luego hay que saber cómo funciona el asunto de el texto mismo porque resulta que los textos bíblicos tienen varios sentidos vamos a hablar de los sentidos de la palabra de Dios de los sentidos del texto bíblico uno se da cuenta de que el texto como tal tiene un primer sentido el sentido básico el sentido fundante que es lo que se llama el sentido literal vamos a hablar de la Biblia de los sentidos que tienen los textos bíblicos y básicamente son dos sentidos hay un sentido que es el sentido literal cierto que es como lo que dicen las palabras como tal y luego hay otra serie de sentidos que los agrupamos en sentido espiritual vamos a ver en qué consiste esto el sentido literal es lo que nos cuenta la narración como tal vamos a tomar por ejemplo el caso de la multiplicación de los panes en la multiplicación de los panes lo que se dice es decir sentido literal lo que las palabras dicen es que Jesús después de dar gracias al Padre Celestial toma unos pocos panes y unos peces y al repartirlos los multiplica ese es el sentido literal lo que se cuenta ahí que es que se tomaron unos panes y que esos panes fueron multiplicados por Jesucristo sentido literal pero sobre ese sentido literal que podemos decir es como el cimiento luego vienen los sentidos llamados espirituales por ejemplo yo puedo tomar eso que nos cuenta el milagro de la multiplicación de los panes y lo puedo aplicar a mi vida por ejemplo yo puedo llegar a esta conclusión así como ese muchacho ese joven le dio sus panes a Jesús y así se multiplicaron lo mismo me va a pasar a mí si yo le doy a Jesús algo Jesús lo multiplica entonces ahí yo estoy haciendo una aplicación esto es este es un modo de sentido espiritual cuando yo digo ese pasaje me está hablando a mí y me está diciendo que yo salga de mi inseguridad de mi falta de confianza en Dios y que yo salga de mi egoísmo entonces yo he encontrado que el pasaje a mí me habla ese texto ya me habla pero hay que observar una cosa que yo quisiera destacar y es que todos los sentidos que yo encuentro en la Biblia empiezan en el sentido literal es decir el texto me habla pero me habla a través de su letra es a través del sentido literal como se llega a todos los otros sentidos entonces por ejemplo yo tengo esa tengo ese mensaje que me da el Señor es una aplicación moral eso se llama un sentido espiritual otras veces ese sentido espiritual podemos decir que es una aplicación moral vamos a poner aquí moral que es muy importante porque moral viene del latín mores que quiere decir las costumbres o sea como vive uno fíjate el sentido espiritual moral es lo que impacta mi comportamiento mi vida concreta muy importante pero hay otro tipo de sentido espiritual yo también puedo encontrar por ejemplo una alegoría es un sentido espiritual alegórico que es una alegoría una alegoría es como la comparación que yo hago entre dos realidades que tienen una cierta analogía en las cuales hay como un progreso hay como un avance entre una cosa y otra por ejemplo nos dice el libro del éxodo que los israelitas tenían que pintar las jambas de sus puertas como decir esos límites laterales de las puertas tenían que pintarlos tenían que echar ahí la sangre del cordero pascual si tenían que echar ahí la sangre y que de esa manera el ángel exterminador que iba a pasar en la noche de la pascua no le iba a hacer ningún daño a los que estuvieran en esa casa se echaba la sangre y la sangre alejaba la muerte pero ahí yo puedo encontrar una alegoría entonces dice por ejemplo uno de los padres de la iglesia si la sangre de Cristo ha visitado mis labios cierto mirando un poco la boca como una puerta no entonces si la sangre de Cristo está en mis labios entonces el demonio huirá mucho más lejos porque ya no es el cordero de los hombres que fue el que se sacrificó en el éxodo sino que ahora es el cordero de Dios eso que es eso es una alegoría pero fíjate que la alegoría se basa en el sentido literal y hay otro tipo hay otro tipo de sentido espiritual que es lo que se llama el que tiene que ver con el fin de los tiempos es decir el que tiene que ver con el final de la historia a veces eso se llama anagógico fin de los tiempos otras veces se le llama escatológico haciendo referencia a eshaton eshaton es la palabra griega para decir lo último entonces yo puedo buscar el sentido espiritual anagógico el sentido espiritual que tiene que ver con el fin de los tiempos es decir yo puedo por ejemplo relacionar la multiplicación de los panes que ya dijimos yo la puedo relacionar con el banquete se supone que una de las imágenes más bellas de lo que será el cielo es que es un banquete un banquete donde todos nos alegraremos un banquete donde vamos a comernos la verdad de Dios por supuesto en el milagro de la multiplicación de los panes todavía no ha sucedido ese banquete pero ese banquete ya queda como anunciado ahí entonces estos son los sentidos de los textos bíblicos aquí en vez de textos yo debería escribir sentido el sentido de los textos el sentido de los textos el sentido de los textos bíblicos es primero el sentido literal y aquí me van a ayudar muchísimo las notas que tienen las buenas biblias por ejemplo aquí le hacemos propaganda desinteresada a una edición que es muy buena la biblia de Jerusalén tiene muchas notas las notas sobre todo me ayudan a encontrar el sentido literal y luego los sentidos espirituales que se apoyan en el sentido literal y que son el sentido moral la aplicación que yo hago en mi vida el sentido alegórico cuando yo comparo como distintos momentos en la historia de la salvación y veo que hay analogías que hay realidades que verdaderamente se repiten hay maestros de la alegoría en la historia del cristianismo uno de los más grandes es un personaje llamado orígenes de los más grandes alegoristas esas homilías de orígenes por ejemplo sobre el levítico sobre el libro de Josué son impresionantes y luego tenemos el sentido espiritual del fin de los tiempos fin de los tiempos a ver esto como es a ver esto como es aló hola mi padre Ramón como estamos si estamos no nosotros somos muy cuidadosos con el tiempo estese tranquilo nosotros le respetamos su tiempo aquí somos somos muy juiciosos con eso si no se preocupe ah bueno no pues claro si señor si si bueno saludos hablamos si señor pues que me comenta el padre Ramón que cuando hablemos de fin de los tiempos que entendamos que ese final es también la revelación final del amor de Dios es decir que esto no se nos vuelva pánico hay una cantidad de gente que está asustadísima que en el año no sé qué se va a acabar el mundo y que Dios pues está como con un garrote esperando a ver cuando le da un batazo a la tierra que no que lo del fin de los tiempos es la revelación final del amor de Dios por supuesto que hay que tomar la salvación en serio entonces con esas disposiciones interiores de oración de humildad de obediencia y con esta claridad sobre los sentidos de los textos bíblicos yo creo que quedamos un poquito mejor armados para comprender la palabra de Dios para guardarla en nuestro corazón como hizo la Santísima Virgen María vamos a recordarla y vamos a pedirle su dulce intercesión para que verdaderamente aprovechemos al máximo la Biblia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hasta la próxima que Dios nos bendiga Al tablero con Fray Nelson todo